Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hoy es sábado y como todos los sábados hacemos un experimento muy facilín. Hoy nos vamos a transformar en científicos de la NASA y vamos a fabricar un cohete. Por cierto, mañana tendréis el experimento con imágenes reales en mi Facebook Clases Particulares en Ávila. Abajo en la descripción os lo pongo. Venga que despegamos. Primero, anotamos todo lo que necesitamos para realizar el experimento. Seguro que lo tenemos en casa. Primero, una bolsa de té. Nos da igual qué tipo de té. Segundo, un plato que será nuestra base de despego del cohete. Tercero, unas tijeras. Y por último, un mechero. Así que este experimento lo necesitamos realizar bajo la supervisión de un adulto. Primer paso. Cortamos con las tijeras un lado de la bolsita de té para abrirla por la parte superior. También cortamos la cuerda. Como en la imagen, si tenemos nuestra bolsita de té, con las tijeras lo cortamos por la parte superior. Y también cortamos la cuerda que cuelga de nuestra bolsita de té. Segundo paso. Vamos a extender la bolsita de té y retiramos el contenido que hay en su interior. Estiramos la bolsita de té y el contenido en su interior lo quitamos. Y solo nos vamos a quedar con lo que es la bolsita de té. Tercer paso. Cuando esté completamente vacía, vamos a darle la forma de un cilindro, que ya lo hemos estudiado, ahuecando su interior y la vamos a colocar en nuestra base de lanzamiento, que es el plato. Tal y como lo hacemos en el dibujo. Y vamos al cuarto paso. Únicamente con el mechero. Encendemos la bolsita por la parte superior. Hasta que empiece a quemarse. Acercamos el mechero. Lo encendemos por la parte superior y esperamos a que se vaya quemando. De repente veremos como nuestra bolsita de té se convierte en un cohete y sale despegando hacia arriba. Y ya somos unos auténticos científicos y austronautas de la NASA. Por cierto, nos falta la explicación. ¿Por qué sube la bolsita de té? Pues esperar, que os lo explico y seguro que lo entendéis. Cuando encendemos la bolsita de té, se genera aire caliente. Este aire caliente va aumentando a medida que se va quemando toda la bolsita de té. Hasta que finalmente vence la fuerza de la gravedad y sale despegando. Para cualquier duda, en los comentarios, redes sociales o mi email. Muchísimas gracias y nos vemos mañana.